Jesús de la Misericordia, hoy quiero pedirte que me ayudes a hacer tu voluntad, a no ser egoísta, a amar a nuestro prójimo, tanto al que me ama y está a mi lado, como al que me ha ofendido, herido o tratado mal. Eso solo puedo lograrlo si tú estás a mi lado, si tu luz me guía a los pasos. Hacer la voluntad de Dios es amar. Así clama mi corazón desde las profundidades. Límpiame, Señor, de toda inmundicia y suciedad que tenga en mi vida. Limpia mi corazón, todo mi ser entero, para poder amarme a mí mismo y poder amar al prójimo y así hacer tu santa voluntad. Quiero que tu presencia purificadora se haga más cercana con cada uno de los que hacemos esta oración. Que hoy sintamos más que nunca que estás con nosotros, que tu amor, compasión y misericordia nos abrazan y podremos salir adelante en cada situación por muy difícil que nos parezca. No tengamos miedo, porque el Señor nos limpia de todo mal. Confiemos en su infinita bondad, porque su palabra es más eficaz de lo que podemos pedir, sentir o pensar.